Hola, ¿qué tal? Buenas noches. En este día de Santágueda, las temperaturas frías han sido ya protagonistas. Un frío que nos va a acompañar también durante los próximos días. Podemos ver un mapa curioso, porque normalmente estos colores son mapas de temperaturas mínimas en Euskal Herria, pero así ha quedado hoy la temperatura máxima en toda la zona. Valores, como vemos, por debajo de los 8 grados en la vertiente cantábrica. Valores más bajos aún en el interior y en montaña también, incluso en algunos puntos, las temperaturas máximas que se han quedado por debajo de los 2 grados y en muchos puntos, incluso negativas, durante todo el día. En cuanto a la tendencia, nos vamos, por ejemplo, a Bayona, para que vean cómo las temperaturas no van a cambiar demasiado. Máximas de 5 grados, ahí está el frío, el jueves puede llegar un poquito a 6, y parece que luego se recupera solo ligeramente ya el viernes, sábado, con 8 grados de temperatura máxima. En cuanto a las mínimas, serán más frías durante las próximas jornadas. Parece que el jueves 3 grados bajo cero en Bayona, puede subir un poquito el viernes, ya veremos a los 0 grados, ahí dependerá un poco de las nubes, si hacen de manto o no, y el sábado 3 grados de temperatura mínima. Hoy la nieve en altura era también portada, tenemos un paisaje muy blanco en Euskal Herria. A continuación, vemos cómo teníamos un gradito a medianoche, 6 de la mañana, bajaba cero, y ya negativa la temperatura durante todo el día, con la precipitación que era en forma de nieve. La humedad también ha sido muy alta, 99% de humedad hoy en Urquiola, y unos 10 centímetros hoy se han acumulado de espesor de nieve. Vemos también el aviso amarillo por precipitación en forma de nieve mañana durante todo el día, porque la cota puede bajar a los 200 metros. Con estas temperaturas tan frías, no descartamos que podamos ver nevar esta semana, incluso a nivel del mar. Lo que ocurre es que mañana, por ejemplo, la precipitación no va a ser muy significativa. Espesores como mucho de 15 centímetros a 1.000 metros, como mucho 10 a 600, y un par de centímetros en esas cotas tan bajas. Vemos también el satélite, hoy el proceso completo. Teníamos aire frío, se ve muy bien cómo se iba deslizando hacia el Atlántico. Teníamos una masa de carga nubosa más compacta, con baja presión que llegaba por la parte oriental, que nos ha dejado en Navarra, hoy también precipitaciones, y después en la vertiente cantábrica con el viento, que soplaba de componente norte con toques del nordeste. Hemos tenido en algunos puntos 15 hasta 20 litros por metro cuadrado, en algunas zonas de esa vertiente cantábrica, más hacia la zona del oeste. Y vemos isobaras para mañana y podemos apreciar cómo seguiremos con el pasillo, por donde va a circular también el viento del norte, con toques del noroeste, de momento bajas presiones. En el Mediterráneo, el anticiclón, que parece que hasta la próxima semana no quiere entrar. Y seguiremos, por tanto, con temperaturas frías. También mañana, con ese viento que cruza la mar con alguna precipitación, decíamos que no va a ser significativa, pero seguimos, sobre todo en la vertiente cantábrica, con riesgo de algunas precipitaciones, que serán en forma de nieve en cotas bajas. Ahí está, 200-400 metros. Decíamos que de forma esporádica puede caer algún copo de nieve, incluso a nivel del mar. Pero bueno, son temperaturas, como decimos, no parece que va a cuajar en las playas, ni mucho menos con el viento del noroeste. Y si lo que vemos es que el frío será noticia, las temperaturas mínimas más frías que las de hoy, con heladas, con máximas, sin grandes cambios y, por tanto, una jornada invernal. Pero la diferencia, comparando con hoy, es que el cielo no va a estar tan plomizo y tan cerrado. Algún clarito tímido sí que se puede abrir mañana, sobre todo en zonas del interior. Temperaturas 2 bajo 0, Gasteis y Duña, 0 arrasate de mínima, como mucho 2,3 por la costa. Un gradito Tudela como Maule, 0 bayona y máximas, ahí están, por debajo de los 8 grados, otra vez, en toda la zona. El frío, desde luego, nos va a acompañar durante toda esta semana. Y en la mar, frío no tanto, porque el agua está a 12 grados, estaremos mejor dentro del agua, la temperatura ahí está. Vemos la mar de fondo del noroeste con olas de metro y medio de altura. Con un viento mañana del noroeste, la mar sí que va a estar algo revuelta, aunque parece que luego es más norte. Estos días, con el viento tan directamente del norte, difícil encontrar olas buenas en la costa vasca, pero bueno, ahí está mañana el noroeste con fuerza 3 a 4, provocando marejadilla marejada. El miércoles es una jornada también en la que tendremos situación inestable, con un poquito más de precipitación, sobre todo franja costera, zona también de Álava, porque ahí está. En Álava también parece que marca precipitación y ya vemos en torno a 100 metros, en forma de nieve, cayendo copos también, incluso a nivel del mar. Tenemos situación de frío, con esa precipitación que nos puede acompañar, con las heladas también. Temperaturas seguimos bajo 0 grados en toda la zona prácticamente y también en montaña mucho frío. Sensación térmica estos días en montaña, mucha precaución porque con esos vientos de componente norte directamente, bueno, pues tenemos igual 2 bajo 0, 3 bajo 0, pero las sensaciones de hasta 10, 15 bajo 0 y máximas, como vemos, sin grandes cambios. El jueves, ya jueves de carnaval, a ver qué pasa en Tolosa, bueno, el jueves en principio tenemos una mañana todavía con algo de precipitación por la vertiente cantábrica, pero sí parece que la tendencia es a ir remitiendo durante la mañana, por eso por la tarde nos quedamos con mucho frío, pero ya con tiempo más seco se quedan más concentradas las lluvias en esa zona de Vizcaya, un poquito Álava, pero también remitiendo ya el jueves durante la tarde noche, con frío, con heladas, claro, la noche del jueves al viernes, madrugada del viernes, puede ser más frías y nos quedamos con el cielo poco nuboso y por ello ya 3, 4 bajo 0, también temperaturas frías por la costa, máximas sin grandes cambios, bueno, pues el frío parece que va a ser bastante noticia durante estos días. Y nos vamos al calor precisamente, al Conquis, que ahora viene ya al Caribe, pero aquí vemos imágenes del día desde Vidania.